Imagina un lugar Libre de violencia, injusticia y desigualdad Donde quien podría dudar Que todos merecemos esa misma oportunidad Vamos con convicción A donde salga el sol A donde la felicidad de todos y a la recompensa Siguiendo la pulsión de un joven corazón Que hace más de 200 años que palpita esta emoción Somos millones de almas y una bandera Defendiendo el mañana en esta trinchera Orgullosos de lo que construimos Imagina el futuro si nos unimos Persistir sin desmayar Para que vivamos todas y todos en libertad Hay que sumar y sumar Porque nuestra fuerza viene de nuestra diversidad No vamos a aceptar Los millones de almas y una bandera ¡Suscríbete! 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 tu mismo destino, imagina el futuro si nos unimos, si nos unimos, imagina el futuro si nos unimos.